Bienvenidos a Propuesta Política, nos encontramos con Alexis Paparoni y los integrantes de Primero Justicia en Mérida. La gran pregunta que hace la población, ¿cómo evitar que la distracción de la inhabilitación genere caos o sobre distracción? Cuéntame. Los merideños nos caracterizamos por tener sangre independentista, nos ganamos nuestra estrella, nuestro tricolor nacional. Somos de las siete provincias que declaramos a Simón Bolívar libertador y lo que llamamos a los merideños es justamente sacar esa gallardía que nos caracteriza a nosotros los andinos en que no nos podemos amilanar y esa distracción de la inhabilitación no nos puede distraer del foco. Aquí los venezolanos hablaron y tenemos una candidata que se llama María Corina Machado y con ella vamos a lograr en el 2024, de manera pacífica y democrática, al final hacer lo que los venezolanos estamos soñando de muchísimos años, el cambio de este sistema político. La juventud, ¿por qué apoya a María Corina Machado? Porque el venezolano y el merideño habló, el 22 de octubre nosotros dimos un ejercicio democrático dentro de la oposición y allí dijimos que María Corina Machado tenía el liderazgo para llevar esta nueva aventura del 2024. ¿Cómo se encuentra la estructura municipal en Libertador de PJ apoyando la unidad con María Corina? Desplegada en su totalidad por todo el municipio, haciendo el trabajo, organizando cada uno de los comanditos, explicándoles a cada uno de los ciudadanos cuáles son los roles que debemos cumplir como venezolanos para llegar hasta la meta. Gerardo, ¿cuál es el mensaje para esas personas que están desmotivadas y no quieren salir a votar? Que lo más importante en este momento es luchar por la reconstrucción de un país que todos anhelamos sea Venezuela. Y en Venezuela, los venezolanos estamos dispuestos a no rendirnos en ningún momento para recuperar la democracia y la libertad. Por eso creemos verdaderamente que en manos de María Corina Machado vamos a seguir impulsando ese cambio que merecen los venezolanos. ¿Por qué una mujer para presidente? Porque es la opción que tenemos ahorita. En ella está la fuerza, en ella está el empeño, en ella está el coraje. Nosotros vamos a seguir con ella hasta el final. ¿Los jubilados están o no con María Corina? Si algún sector en este país tiene que estar con María Corina, somos los docentes y los jubilados. Porque tenemos una mayoría muy clara y transparente en el país. Además, nosotros estamos llamados a recuperar la estructura educativa de este país. Así que seguimos en Propuesta Política, llevando a su hogar lo que ocurre en la ciudad con el testimonio de la participación política activa. Chau, chau.